Luego de unas caóticas 24 horas en Iowa, los primeros resultados han llegado a los comités del Partido Demócrata. Según esas cifras parciales, Pete Buttigieg lidera por poco el escrutinó, seguido por Bernie Sanders. Buttigieg se vio visiblemente conmocionado. Esto valida para un niño en alguna parte de la comunidad que no sabe si él, ella o ellos pertenecen a su propia familia. La idea de que si crees en ti mismo y en tu país, tendrás mucho respaldo a esa creencia. Por su parte, Elizabeth Warren llegó en tercer lugar, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden se quedó relegado en cuarta posición. El ex senador que lideró las encuestas durante gran parte del año pasado, criticó a los organizadores de los caucus de Iowa. 24 horas después, todavía están tratando de averiguar qué diablos pasó en Iowa. A este ritmo, New Hampshire podría tener la votación primero. Los funcionarios del Partido Demócrata atribuyen la demora a un error de codificación en la aplicación utilizada para informar los resultados. El fiasco en Iowa provocó bromas por parte del partido republicano y críticas entre los demócratas sobre el sistema de votación que algunos consideran demasiado complicado, ya que permite múltiples votos. El ganador es el candidato que obtiene más delegados y no el que reúne más votos, como fue el caso de Bernie Sanders en Iowa.